¡Bienvenidos a todes! Antes de empezar, no olviden dejar un me gusta y suscribiros para que Dios os ame y ser más felices. La explosiva reacción de Elena Rodríguez y Azraf Beno se desató tras recibir una dura penalización por parte de la organización de GH Duo, la cual surgió como consecuencia de haber transgredido una de las normas establecidas en el programa. Este acto provocó un profundo impacto en la madre de Adara Molinero, quien se vio sumida en un mar de lágrimas al enterarse de la medida disciplinaria impuesta. La tensión en el ambiente alcanzó su punto álgido cuando la pareja fue notificada de la sanción, desencadenando una serie de emociones intensas que sacudieron el set del famoso reality show. En la edición actual de GH Duo, se ha vuelto evidente que los concursantes están desafiando las normas con mayor frecuencia. En la noche del martes, el presentador Ion Aramendi dejó a todos atónitos al anunciar no una, sino dos sanciones debido a la violación de las reglas en dos instancias separadas durante las últimas horas. La primera penalización llegó como una sorpresa desagradable para los participantes del reality. La suite sería nuevamente clausurada debido a su negligencia en cuanto al cumplimiento de las normas relacionadas con la comida y la estricta prohibición de sustraerla. Esta medida disciplinaria no solo afectaría a todos los concursantes por igual, sino que también tendría consecuencias significativas en los días venideros, alterando la dinámica y la comodidad en la casa. La noticia de esta sanción adicional no solo sorprendió a los habitantes de la casa, sino que también generó un ambiente de incertidumbre y preocupación sobre lo que podría deparar el futuro del juego en GH Duo. Sin embargo, la sorpresa no terminó ahí, ya que posteriormente se impuso otra sanción que impactó directamente a Elena Rodríguez y a Sraf Beno, generando una tensión palpable en la atmósfera del programa mientras se enfrentaban a las repercusiones de sus acciones. La situación se tornó aún más tensa con el peso de las consecuencias que recaían sobre los dos concursantes, quienes debían afrontar las repercusiones de sus decisiones en un ambiente cargado de expectativas y especulaciones por parte del resto de los participantes y la audiencia. La penalización impuesta por GH Duo a Elena Rodríguez y a Sraf Beno ha generado un revuelo considerable en la casa. Elena Rodríguez se vio envuelta en la transgresión de las normas relacionadas con la comida al ser descubierta consumiendo chocolate en un momento inapropiado. Lo que agrava la situación es que contó con la complicidad de su compañero de concurso, Sraf Beno, quien estaba al tanto de la situación y no intervino para detenerla o informar a la organización del programa. Esta colaboración en la infracción de las reglas ha aumentado la tensión en la casa y ha llevado a ambos concursantes a enfrentar las consecuencias de sus acciones ante el resto de los participantes y la audiencia del programa. Esta complicidad llevó a que la organización del programa considerara a Sraf Beno como cómplice de la infracción, resultando en que ambos fueran castigados con la misma penalización. Sin embargo, la sanción impuesta no pudo ser más severa para ellos, ya que los dejó incomunicados sin la posibilidad de hablar con alguien del exterior. Esta medida privativa no solo les priva de la comunicación con sus seres queridos fuera de la casa, sino que también añade una capa adicional de tensión y aislamiento en un entorno ya cargado de emociones y rivalidades. Durante la gala del martes, el programa ofreció a los concursantes de GH Duo la valiosa oportunidad de comunicarse con personas externas, aunque esta gracia no fue concedida a todos por igual. Las parejas de participantes se enfrentaron a la difícil tarea de decidir quién entre ellos tendría el privilegio de disfrutar de esta llamada fuera de la casa. Sin embargo, en el caso de Elena Rodríguez y Sraf Beno, la toma de decisiones se volvió innecesaria, ya que la organización del programa les impuso una sanción que les privó a ambos de este privilegio tan esperado. Este giro inesperado de los acontecimientos añadió una nueva capa de desafío y frustración para la pareja, quienes se vieron excluidos de la oportunidad de conectar con sus seres queridos fuera del entorno altamente competitivo de la casa de GH Duo. La noticia impactó notablemente en ellos, reflejándose en un cambio repentino en sus expresiones faciales, mientras Elena no pudo contener las lágrimas ante esta nueva... frustración. La imposibilidad de compartir ese momento tan ansiado de conexión con el mundo exterior añadió una capa adicional de desesperación y desánimo en la dinámica de la pareja, profundizando su sensación de aislamiento y privación emocional dentro de la casa de GH Duo. Las reacciones de Elena Rodríguez y Sraf Beno ante la penalización en GH Duo han sido notablemente intensas y cargadas de frustración. Desde el principio, Elena ha asumido la responsabilidad total de sus acciones, reconociendo abiertamente, asumo toda la culpa. Además, ha expresado un profundo pesar por el hecho de que su error haya afectado directamente a Sraf Beno, mostrando empatía hacia él. Sus palabras revelan un sentimiento de remordimiento genuino. Me duele mucho por él porque sé cómo es y no he querido perjudicarle en ningún momento. Elena ha enfatizado que su intención al participar en el programa era simplemente divertirse y disfrutar de la experiencia. Y lamenta profundamente haber colocado a Sraf en una situación incómoda. Su preocupación por el bienestar emocional de su compañero es evidente en sus declaraciones, donde expresa su pesar por verlo envuelto en disputas y tensiones adicionales como consecuencia de la penalización. Este gesto de compasión y... Este... Solidaridad hacia Sraf demuestra la profundidad de su conexión en el contexto de la competencia y resalta la importancia que ella otorga a su relación dentro de la casa de GH Duo. Sraf Beno, por su parte, ha adoptado una actitud de comprensión y tranquilidad frente a la situación, procurando disminuir la carga de culpabilidad que su compañera, Elena Rodríguez, pueda estar experimentando. Ha mostrado una resignación serena ante la imposibilidad de disfrutar de una llamada del exterior, aceptando con calma las consecuencias de la penalización impuesta por la organización del programa. Su enfoque tranquilizador hacia Elena refleja una actitud empática y solidaria, buscando aliviar cualquier sentimiento de culpa o malestar que ella pueda estar experimentando. Esta muestra de apoyo mutuo y entendimiento entre ambos concursantes fortalece la conexión y el compañerismo que comparten en la competencia, demostrando una vez más la importancia de su vínculo dentro de la dinámica de GH Duo. El mensaje de Ion Aramendi a Elena Rodríguez y a Sraf Beno tras su sanción refleja un tono de calma y reflexión, combinado con una firme recordatorio sobre la importancia de respetar las normas del juego. El presentador les ha recordado que el programa de GH Duo se rige por reglas claras y simples, cuyo incumplimiento conlleva consecuencias inevitables. Su mensaje destaca la naturaleza lúdica del juego y subraya que las penalizaciones no son más que el resultado lógico de intentar evadir las normas establecidas. Además, Aramendi ha enfatizado la importancia de no exagerar la situación, instándoles a mantener la calma y a no sobredimensionar las consecuencias de sus acciones. Al mismo tiempo, ha alentado el crecimiento personal y la asunción de responsabilidad, animándoles a reflexionar sobre sus decisiones y a aprender de esta experiencia para evitar futuros contratiempos. Con estas palabras, el presentador ha concluido este momento de tensión, ofreciendo un mensaje de orientación y apoyo para Elena y Azraf mientras enfrentan las repercusiones de su sanción. Este video ha sido creado para entretenerte a ti. Deja tu comentario para saber qué te ha parecido este video.